Hola, me llamo Elisa Maestres, soy directora de Barro y Fuego, una empresa cerámica, y he hecho un curso de videomarketing con francis.teayuda.com y creo que ha sido muy interesante porque hoy en día el marketing por internet me parece una posibilidad para vender tu empresa, gratuita, los contenidos me han parecido perfectos, ella es súper cercana y aparte lo explica todo muy bien. Yo, por ejemplo, que no tengo mucho dominio con el ordenador y con las nuevas tecnologías, te lo explica para que lo aprendas y lo puedas hacer muy bien. Y animo a todo el mundo para que lo haga porque creo que es muy interesante para el que quiera vender por internet. Muchas gracias.